Shalom Shalom a todos, le habla el Rabino Moshe Utero, en esta mañana, viernes antes de Shabbat, voy a presentar un tema que para algunos va a ser algo nada nuevo, para algunos de ustedes posiblemente totalmente contrario, y la pregunta que hemos hecho en esta mañana, ¿debe un gentil convertirse al judaísmo? Bueno, mucho de lo que voy a decir está basado en un gran erudito judío, sobre los asuntos de conversión, el Rabino Simcha Cohen, bien conocido en Soluciones Halágicos, en una obra que él escribió mucho tiempo, llamado Intercasamiento y Conversión, Soluciones Halágicos, el Rabino Simcha Cohen, bien conocido por sus libros y erudicción, escrito en 1987, y la base en la cual él responde si debe un gentil, debe convertirse al judaísmo, es claramente interesante, pero no más que eso, sino que pone apoyo según la Halajá, y la Halajá es muy claro, muy claro, inicialmente la reacción davínica a esta pregunta para conversión, es por motivación, y se debe notar que algunos lo ven como una forma de oprimir este subordinado estatus de judío a través del mundo, esto lo ven en Yolidea 268.1, pero la implicación es que la conversión no es un mitzvah impuesto sobre el judío o los gentiles, más bien de otra manera es un intento de desfadir a cualquier converso potencial, que sería poniendo en sí un obstáculo, poniendo una pierda de tropiezo ante una persona que desea hacer un mitzvah, y tal proceso, aunque sea pasivo, es una reacción la cual promulga que fuera la conversión un mitzvah, es decir, la conversión al judaísmo es un mitzvah, entonces, cuando una persona prohíbe que la persona se convierta, o pone obstáculos, le dice a él o a ella, no, no, sea mejor, simplemente sigue las siete leyes de Noé, quédate gentil, algo que vamos a ver en unos minutos, que el gran talmudista Jacob Emden estaba opuesto a que se le diera ese ofrecimiento, como también a Ardambam, Ardambam era la posición que hay que ofrecer a los gentiles primero, la opción de convertirse al judaísmo, y si estos no quieren, entonces, por lo menos deben de guardar las leyes noágicas, son siete leyes, pero se desarrollan más de treinta y nueve leyes o más, esto es un asunto de citación talmudica que sugiere que un gentil tiene la obligación a convertirse al judaísmo, esta es una citación que sugiere que sí, es una obligación que el gentil se convierte al judaísmo, no al loaísmo, no simplemente guardar las leyes de Noé, sino mucho más, el tamud dice que los conversos son afligidos con dolor, ¿por qué? Ordo dice porque habían sido detenidos de poder venir bajo las alas de la presencia del Dina, la Shekinah, en colaboración de este punto de vista presentado por el Dabino Abahu, y algunos dicen que aún el Dabino Hanina, que sigue también el pensamiento, y que literalmente, siguiendo las escrituras, diciendo que el Señor recompensará vuestras obras, para que sea también completado sus galardones, que te he dado aquí el Señor Dios de Israel bajo las alas, la cual has llegado a tomar refugio, esto está basado en Redut capítulo 2, verso 12, Rashi y Tosafor contienden con estas palabras, que has llegado a entrar, a venir, implicando que Redut recibió un galardón por apurándose, y no demorando para su conversión, esto está en Yevamot 48b, el Marjashah derribe este concepto, y repite el galardón escritural, con la primera frase, considerando una bendición por la conversión, mientras que el segundo, un galardón por hacerlo rápidamente, es decir, uno no debe, si está considerándose a convertirse al judaísmo, no debe de posponerlo, o que los demás lo desmenuyen, desmenuyen o lo desanimen, el hecho de que el converso, o el que quieren convertirse, es un castigado, por no convertirse más, más ligero, sugiere con fortaleza, que esto es un mitzvah de hacerlo, si el mitzvah es que un gentil, se convierte al judaísmo, cuánto más para el llamado, de una persona que ha sido desconectado, como Anusim, y ha mantenido cierta conexión con el judaísmo, y no ha regresado, no ha hecho shubat, el davino Jacob Emden, estaba muy perturbado, sobre la implicación, de esta tradición judía, y comenzó a buscar, de una forma, de su deducción, para revelar, que cualquier mitzvah de gentil, a convertirse, que es aceptar, los 613 mandamientos básicos, es decir, la idea de tomar sobre en sí, y aceptar, ese yugo de la Torah, en sí, la citación talmurga, sugiere, que aún, escuchen bien, estoy citando ahora, el davino Jacob Emden, que sugiere, que a un gentil, que fielmente, ha observado, las 7 leyes de Noé, son mandados, a convertirse, porque mientras que no se convierte, están pecando, contra Dios, y los mandamientos, porque esto parece, una tradición, algo, totalmente contrario, a la tradición, para resolver, este asunto, el davino, sin jacob, sugiere, que quizás, el talmur, está concerniente, sobre el tiempo, del periodo, y entre, la resolución, de convertirse, a la conversión actual, porque una persona, que decide ser judío, o judía, es fastigado, pero no, hasta que inmediatamente, se aplica a resolver, su situación, y, entra en lo que es, los rituales apropiados, él no, él no está demorando, el proceso, y por la forma, que leemos, el gentil, que decide, que quiere seguir siendo, no judío, definitivamente, no es culpable, hasta el momento, que rechaza ser judío, el jidush hayavet, en el bambu 48b, esto es lo que está pasando, por todo el mundo, cuando se está creando, estos grupos, de noaísmo, está dando el ímpetu, al mundo gentil, de un sentido claro, de que no tengan, que aceptar, el judaísmo, en fin, el principio, de conversión, es un proceso, que comienza, y que no debe, de demorar, y aparece, una obligación, no solo, al que está, y quiere convertirse, sino al beidín, el tribunal judío, el talmull, le dije, que un prosélito, que comete, se comete, a sí mismo, a observar los mandamientos, él, tiene que ser, inmediatamente, circuncidado, aunque no debe, de haber demora, en hacer este misba, este mandamiento, llevamos 47b, es decir, si usted desea, ser convertido, usted es un varón, un hombre, no, y usted ha decidido, en su corazón, que quiere ser judío, hágase la circuncisión, inmediatamente, no se demore, en hacerlo, búscase a un médico, hágase la circuncisión, hasta el extenso, que aún, antes de la tebilán, la persona, todavía se considera, este converso, potenciase, todavía se considera, clasificado, legalmente, un gentil, la pregunta, sugiere, si está obligado, a seguir, los principios, inmediatamente, del aseo, de los mandamientos, la resolución, por lo tanto, es que el beidín, tiene la obligación, de asegurar, que los mitzvot, será hecho, bajo el auspicio, completo, inmediatamente, sin demora, por lo tanto, esta situación, que aparece, con los sabios, es un mandato, de conversión, soltalmul, nos graba, lo que es, que de un infante, que se, por ejemplo, que se encuentra, en un lugar, en un lugar, abandonado, que es una mayoría, digamos, los residentes, son gentiles, pero una minoría, son judíos, el niño, es considerado, como, gentil, Yoma 84, B, Schumel, contiende, que aún en tal caso, el judío, está obligado, a salvar al niño, del peligro, es decir, un niño, que puede ser, judío, hay que salvarlo, según el talmul, está concerniente, sobre la aplicación, del estatus, del infante, el talmul, responde, y remueve, y se alimenta, lo alimenta, con comida, no casher, Rashi, añada, en comentario, hasta que se madura, y que se puede convertir, que puede tomar, la decisión, de convertirse, Yoma 85, A, Rabino, Natali, Ziv, Hirsch, de Belén, el Nesiv, nota, hace una nota, sobre esto, de Rashi, que concluye, que la madurez, los sabios, son obligados, a forzar, que el niño, sea convertido, y bajo la auspicia, del tribunal, sin embargo, el Rambam, nota, que aún después, de la madurez, de tal persona, que pueda continuar, comiendo comida, no casher, sobre esto, cuando rechaza, lo que es, ese deseo, este está encontrado, y se encuentra, en el Mishnah, de Machirim, capítulo 2, en el sí, presenta, un análisis, bien interesante, la probabilidad, de que la mayoría, no elimina, el estatus, de duda, el Zafi, la regla general, es cuando hay, las dudas, presentes, y naturaliza, estatutos, bíblicos, que asumen, una posición, más estricta, esto se entiende, más anteriormente, en el asunto, del debate, el Rambam, contiende, que sobre todo, asunto de duda, está permitido, de punto de vista bíblico, la autoridad, por lo tanto, está siendo, más estricto, en cuanto al asunto, davínico, y aquí es donde, vamos a ver la duda, si el niño, sea yo, es judío, o es gentil, según Dashi, cree que, hay una duda bíblica, y la ley, la ley, bíblica, demanda, que la aplicación, sea más estricta, esto significa, que la lógica bíblica, mande, que sea estricto, y según esto, el niño, escucha bien, siguiendo lo que es la ley bíblica, el niño, está obligado, a convertirse, como un acto, de ser más, de ser más estricto, el Nictif, nota, que su hijo, fue, no fue perturbado, sobre la necesidad, de que su niño, fuera convertido, hasta madurez, es decir, desde la edad, de adulto, 13 años, en fin, por qué, tal conversión, es mandado, porque el problema, quizá hay, cuando se mantiene, toda su vida, en duda, como judío, un judío, que no sabe, si es judío o no, y por lo tanto, al extenso, que llega a la madurez, se requiere, que se observe, todos los mandamientos, por causa, que hay esta duda, este safe, de naturaleza, aparece la necesidad, de obligar, la obligación, y si usted piensa, que este es judío, pero no sabe, por seguro, está obligado, según lo que nos dice, Jacob, Emden, y muchos sordos, de convertirse, y no demorarán a hacerlo, en este ciber, responde, contendiendo, que la conversión, sería, eliminando, los temas, más confusos, inmediatamente, tal persona, que está en duda, de su identidad judía, habría, de tener problemas, en tres áreas, asunto, de observar Shabbat, en aprendiendo Torah, y en casamiento, cuando un rabino, le dice a usted, usted no puede estudiar Torah, porque, esto es herencia, del pueblo de Israel, ya usted sabe, que usted tiene una decisión, que hacer, tiene que convertirse, inmediatamente, y no demorar, si quiere seguir, en ese perdón, a los noágicas, aquellos que estudian Torah, y están envuertos en Torah, que está prohibido, a ellos estudiar, es, un castigo celestial, y es por eso, que Jacob Emden, le dice a los noágicos, debe de convertirse, comparte este video, a todos aquellos, que son noágicos, porque si ellos, están estudiando Torah, y están, enriqueciendo, a rabinos, en comunidades, por toda Latinoamérica, están causando, un gran mal, para el alma noágica, ¿cómo? porque no pueden, estudiar, toda la plenitud, que un judío, puede estudiar, solo, que puede hacer eso, ¿sabe quién son? y esto podemos verlo, en el Rambam, que dice, a nuestro hermano, Isao, Isaú, Edom, ¿quién son Isaú? el mundo cristiano, el mundo cristiano, ya tienen acceso, a lo que le es prohibido, al mundo, noágico, es por eso, que yo digo, claramente esto, pueden postear, lo que quieren postear, y yo conozco, muchos rabinos, que defienden, lo que es, el noaísmo, y yo, concuerdo, pero solamente, después que rechacen, lo que es ser judío, no, que usen el noaísmo, para poder entrar al judaísmo, mi postura, es muy clara, hay las siete leyes, de noaísmo, seguro que sí, no todos tienen que ser judíos, pero después, que rechacen el judaísmo, de una forma clara, y descartadamente, como nos hablan, las fuentes, pero, si usted desea ser judío, ya la atención, está en su corazón, ya lo que es, el motivo está ahí, no debe, de esperar, mucho tiempo, para ya comenzar, a completar, ese proceso, ahora, no, verdad, no es que, es problema, porque, tengo que hacer, pasar por una conversión, que sea solamente, reconocido, por el Dabanud, bueno, como ustedes saben, el Dabanud, tienen muchos problemas, en este momento, que aún no está dejando, aún mucha gente, que tienen, conversiones válidas, entrar en este momento, hay una, un litigio terrible, ahora sobre eso, pero el asunto es, es delante de Dios, delante de Dios, usted puede ser judío, halágicamente, y ser parte, de lo que es, el pueblo de Dios, porque el que cuenta, quien es pueblo de Dios, es Dios, no es necesariamente, el Rabino local, de su comunidad, si usted quiere ser judío, ve al médico, inmediatamente, donde quiera que esté, en Latinoamérica, pídele una cita, hacer una, hacer circuncisión, como lo hace, preferiblemente, por un médico judío, ok, no tiene que hacer, ni siquiera un, un moel, más tarde, cuando entra en eso, hacemos lo que es, saltar al Dabrid, y le entramos en la Tevilá, pero mira, no demore su decisión, porque en esa fracción, de demora, puede venir castigo, sobre ti, por solamente, demorar, en la decisión de hacerlo, y ahora, tenemos la habilidad, de hacerlo, perdón, 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 le deseo, a cada uno de ustedes, un buen Shabal, un lindo Shabal, y recuerden lo que dijo, el Rabino, Jacob Emden, y voy a repetir, la implicación de nuevo, que cada día, que el noágico, el noágico, está en sí, no convirtiéndose en el judaísmo, está asumiendo, más pecados sobre él, más pecados sobre él, esto es algo serio, te decides, se parte del pueblo, o, no se el pueblo, y te quedas como noágico, y en tal cosa, no puedes estudiar, todo lo que el judío, sí puede estudiar, que es lo que puede estudiar el judío, Torah, lo que es las escrituras, lo que es el Talmur, lo que es la Mishnah, lo que es poner Tifilín, Talib, todo lo que embarca, lo que es el parte de las, de los herederos, de la casa de Jacob, y el converso, llega a ser, copartícipe, con Israel, con todas sus promesas, y todo, es decir, ¿por qué quieres dejarte, de recibir un beneficio, que ya, dentro de, lo que es, la frontera del judaísmo, que incluye el mosaísmo, incluye el noaísmo, ya tienes acceso, para entrar, y completar el proceso, el noaísmo, siempre fue la entrada, para llegar al judaísmo, y completarlo, pero mientras que está ahí, no has completado, tu jornada, hacia, la culminación, de ella, por eso, yo le digo a los noagios, eso solamente es temporal, el rabino, el rabino Michael Katz, que fue, que es, uno de los rabinos, que inició, aquí en Estados Unidos, y ayudó, a varios pastores, en buscarse, en esto, me dio lo mismo, basado en él, fue el que, ayudó, a editar, este libro, llamado, el código divino, el código divino, lo ayudó, a editar, al rabino Michael Katz, y él me dio, que había aquí, cosas que habían entrado, que no es halaja, por el rabino, Moshe Weiner, Moshe Weiner, increíble, cabeza, cerebro, que ha creado, lo que es un compendio, halágico, para los, que son hijos de Noé, la cual no existía antes, y muchos de los, que están mencionados aquí, son muchas opiniones, pero no necesariamente, halajá, son posiciones, dentro de la opinión, rabínica, Jacob Empton, un gran talmudista, dice claramente, que al gentil, a la persona, que ha abrazado, lo que es la siete leyes de Noé, aún,